Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y venimos a hablar ahora de los exponentes especiales y conflictivos que son el cero, el exponente cero, el exponente uno y el exponente menos uno. Bien, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes, estamos acá en una tarde lluviosa acá en este país y vamos a hablar el día de hoy de exponentes muy importantes pero que generan confusión. Primero tenemos el caso del exponente cero, luego tendremos el caso del exponente uno y por último el caso del exponente menos uno. Los tres pueden dar motivo a confusión y creo que es buen momento para hablar ya que nos quedaba el caso del exponente cero, tener a bien hablar del exponente uno y del exponente menos. Bien, y la situación original que nos lleva al exponente cero es cuando decimos que vamos a dividir potencias de igual base y en este caso potencias iguales. La teoría nos dice que debemos copiar la base y al exponente del numerador restarle el exponente del denominador. Siendo estos exponentes iguales nos quedará m elevado a la cero. Y entonces luego aquí tendremos m a la cero, pero m a la cero se puede reconvertir a otro símbolo que es el uno, la unidad. Y esto es consecuente con lo que vamos a decir ahorita a continuación. Esto es muy importante poderlo visualizar porque esto va a ayudar a la persona a comprender el motivo de estas leyes. Si cancelamos esto de este lado, vamos a ver que m al cuadrado es precisamente m multiplicado por otra m. Es decir, es m por m. Luego el m cuadrado que está abajo también es m por m. Entonces podemos decir que m dividido m se cancela dejándonos la unidad. La otra m dividido la otra m se cancela dejándonos la unidad. Entonces aquí tenemos dos unos multiplicados. 1 por 1 nos da 1. Y ahí volvemos otra vez a la metáfora del óvalo, donde vamos a una glorieta en una ciudad y vemos que las glorietas son redondas o ovaladas y de ahí irradian varias calles. Sin embargo, el problema del exponente cero no puede solamente venir del proceso de división de potencias de igual base. En este caso tenemos la multiplicación de dos potencias de igual base pero exponentes que son inversos aditivos. Y la regla dice que tenemos que copiar la base y sumar los exponentes. En este caso nos quedaría 3 menos 3. Porque esa es la forma en que se hace la suma, es decir, reuniendo las cosas y enfrentándolas a confrontar las cosas. Nos ahorramos el signo de suma. Que sería 3 más menos 3 nos da lo mismo que 3 menos 3. Eso lo debemos ir entendiendo y analizando. En este caso 3 menos 3 nos da 0. Y la situación acá nos daría m elevado a la 0. Pero ya sabemos pues que m elevado a la 0 se reconvierte en la unidad. Aunque aquí no tenemos ningún argumento para decir bueno, es que esto es porque la división, lo de arriba canceló a lo de abajo. Pero vamos a ver que sí tiene esta relevancia. Cuando estuvimos hablando de los exponentes negativos, nos dimos cuenta que el exponente negativo anuncia que es necesario hacer una reescritura del símbolo. Entonces, en este caso, tenemos que abrir el sótano de la vivienda. Lo que tenga exponente positivo se queda arriba en el primer nivel. Y lo que tiene exponente negativo pasa al sótano. Pierde el signo negativo porque ya está en su lugar correcto. Entonces, acá ya tenemos las cantidades colocadas donde viene. Y como lo que habíamos dicho anteriormente, la operación acá, como son términos iguales exactamente, nos lleva a la unidad. Pero, previamente de esta situación, pudimos haber pasado con decir m a la 3 menos 3, que es igual a m a la 0, y m a la 0 nos lleva otra vez, al principio de la unidad. Necesitamos ahora enfocar el problema del exponente 1. Tenemos aquí la potencia de una potencia, y entonces la regla dice que tenemos que copiar la base, y el exponente del interior, tenemos que multiplicarlo por el exponente del exterior. Y en este caso nos quedaría la multiplicación de 1 medio por 2. Y sabemos que 2 multiplicado por 1 medio nos va a dar la unidad. En consecuencia, esto nos quedaría como b elevado a la primera potencia. Sin embargo, sabemos que de la metodología algebraica de ahorrar símbolos, ahorrar tinta, y por lo claro y explícito que es el símbolo, este b elevado a la 1, evita escribir el 1, pero no lo elimina, solo evita escribirlo, y el resultado nos daría v. Y esto se entiende que esto es v elevado a la primera potencia, esto es v elevado a la primera potencia, esto es v elevado a la primera potencia, y esto es v elevado a la primera potencia. La misma expresión, pero mostrada o encerrada en cuatro diferentes maneras. Bueno, y tenemos que agregar, ciertamente que esto es válido siempre que los exponentes, que se van a multiplicar, sean inversos multiplicativos, o lo que se llama en matemática, recíprocos. Podemos cambiar los valores de muchas maneras, por ejemplo, un tercio multiplicado por un tercio, nos va a dar uno. Un tercio multiplicado por un tercio, nos va a dar uno. O en algunos casos, por ejemplo, tenemos acá dos tercios multiplicado por tres medios, estos son recíprocos también, entonces aquí tendríamos la multiplicación de dos tercios, multiplicado por tres medios, y estos son recíprocos, y en consecuencia también nos van a dar resultado uno, al multiplicarse, y en consecuencia nos llevarán a la unidad. Este es un principio que viene de la aritmética, manejo de los números de las cantidades. Hay que recordarlo. Dijimos que íbamos a hablar del exponente cero, del exponente uno positivo, y del exponente menos uno. Términos que pueden generar confusión a la hora de comprender de dónde salen. Y hemos dicho de ocasiones anteriores que F elevado a la menos uno, por ejemplo, cualquier cosa elevada a la potencia menos uno, al exponente menos uno, necesita recolocarse. Entonces nosotros necesitamos abrir la puerta del sótano. F elevado a la menos uno se reescribe, pero en dos etapas con dos componentes. Entonces F pasa abajo y ya sería F a la primera potencia perdiendo el signo porque ya entró al lugar que le corresponde. Pero sabemos que el uno, el exponente uno, podemos omitir. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué quedó arriba? Esa es la pregunta que se hace en todos. ¿Se perdió? ¿Será cero? Entonces esta confusión hay que evitarla. Se necesita que arriba quede un. Todo lo que existe, por ejemplo, en este caso, F elevado a la menos uno, todo lo que existe tiene como factor la unidad. Por eso yo le llamo el número de existencia. Esto es igual a uno multiplicado por F elevado a la menos uno. En consecuencia, cuando recolocamos esta expresión enviando a la F a su lugar, que es el sótano, lo que quedó arriba es la unidad. Así sucede con cualquier expresión. Supongamos que aquí tenemos cualquier expresión complicada, B más tres elevado a la menos uno. Aquí nos daría B más tres elevado a la menos uno. Y siempre tendríamos siempre tendríamos el uno multiplicando como dando existencia o dando presencia a cualquier cantidad. En consecuencia, aquí la reescritura de todo esto sería B más tres. Y aquí ya no habría necesidad tampoco de escribir paréntesis. Estos son principios de la simbología algebraica que son muy importantes. Por eso esta serie se llama Simbología algebraica, leyes de exponentes y leyes relacionadas con potencia. Ahora nos corresponde llegar a un resumen. Esto es muy importante en este tema. Y yo deseo que todos ustedes en el país que se encuentren estén entendiendo, absorbiendo esta información. Les va a servir mucho en todo trabajo, ya sea en secundaria, en el bachillerato, o en el examen de admisión de la universidad. Estas son leyes básicas. Los exámenes de admisión de la universidad no son complicados, sino que simplemente verifica si hemos absorbido las cosas correctamente. Entonces veamos pues las equivalencias de estos tres símbolos. B elevado a la cero ya sabemos que nos lleva a la unidad. B elevado a la uno simplemente sigue siendo el mismo, la V. es decir, el exponente uno se puede omitir de la escritura. Ahora bien, cuando tenemos B elevado a la menos uno, ya sabemos que tenemos que abrir el sótano de la casa, mandar a la V hacia el sótano a trabajar y dejar la unidad como elemento de existencia. resumiendo otra vez, B elevado a la cero nos da la unidad, B elevado a la uno es la misma V y la V elevado a la menos uno nos queda como uno partido V. Este es un símbolo para algo que se llama recinto. Gracias y nos seguiremos viendo en la próxima entrega de esto. Gracias.